Era un reclamo de la creciente comunidad de Juncosur, la más populosa de la capital cienfueguera. La transformación de la escuela primaria Juan Gilberto Sotero fue casi total. 20 millones de pesos se destinaron a su reparación. En equipo hemos gastado un presupuesto de 30 millones de pesos. Esta escuela tuvo el privilegio de comprarle sus computadoras, cambio total de carpintería, la hidrosanitaria, los hinchapes, la pintura, las áreas deportivas, se le pusieron los bancos. Con una matrícula que supera los 500 alumnos y dos maestros por aula, también se benefició con el mobiliario y el área de cocina comedor. Fue una de las obras presupuestadas de 2023, cuando el gobierno provincial dispuso de más de 3.900 millones de pesos, aproximadamente el 80% de ellos, como cada año, para la inversión social. Es una de las provincias que por varios años consecutivos cumple el plan de vivienda. Más de 10 madres se le dio la posibilidad, ya sea de mantenimiento o adquisición de casas, para poder realmente tener atención hacia sus hijos. Desde la subordinación local tenemos un monto de inversiones en el orden de los 577 millones de pesos, aspectos, que también casi que el 80% está dirigido a estos sectores tan importantes y vitales para nuestra sociedad. Se destinaron fundamentalmente, a pesar de que todavía hay varias limitaciones con el programa de vivienda, recursos financieros, materiales, la escuela 5 de septiembre de nuestro parque Martí, que se terminó. También el deporte tuvo un movimiento fuerte en obras constructivas, se comenzó la inversión del frontón, se terminaron obras en varios municipios. Este año se continúan obras del servicio de hemodiálisis y del hospital provincial, donde se intervienen salas, el cuerpo de guardia y las redes hidráulicas. El hogar de ancianos nuestro, que es uno de los más importantes de la provincia, comenzó este año y estaba previsto su terminación en salud al 13 de agosto, fundación del hogar de ancianos, con más de 50 millones de pesos aprobados. La impermeabilización del mayor asilo de ancianos de la provincia, Hermana Giral, reparación capital de su carpintería, redes, baños, salas y las calderas, supera los 50 millones de pesos, insumos que mejorarán el confort de unos 170 adultos mayores, una de las necesidades crecientes en las que ponen recursos el presupuesto del Estado en Cienfuegos. Ismari Barcia, Notisur.